AMD muestra músculo con su Riznay 9HX 375 vs Intel Core Ultra 7258V hasta un 27% más rápido en LM Studio. Desde que la IA llegó a los portátiles hemos pasado por varias fases, quizás la más llamativa era el hecho de centrar la conversación para ver quién la tiene más grande en las NPU, y posteriormente en cuantificar el rendimiento mediante tokens por segundo, tk barra diagonal s y tops. Ahora ya no vale solo eso puesto que se suman las CPU y las GPU a la ecuación, de manera que tenemos tres valores por separado y uno en conjunto para cada procesador. Dado que AMD tiene Strix Point en el mercado e Intel Lunar Lake, aunque no son totalmente equivalentes por el segmento al que van dirigidos, los rojos han enfrentado a su Riznay 9HX 375 frente al Intel Core Ultra 7258V en LM Studio, y los resultados son interesantes. LM Studio se basa en Llama, CPP, un proyecto para implementar modelos de lenguaje fácil para el usuario común, de manera que le simplifique a todos aquellos que quieren adentrarse en el sector del software de la IA de un modo rápido y sencillo. Por ello, AMD lo ha escogido mostrando por partes las diferencias entre su hardware y el de su competidor. AMD no usó el Core Ultra 9288V, Intel iPlaground por los siguientes motivos. Lo cierto es que la comparativa está un poco sesgada, pero hay un motivo. AMD no ha escogido al Intel Core Ultra 9288V, que curiosamente comparte casi el mismo TDP que el HX 375-28W vs. 30W. Teniendo en cuenta que el 288V tiene 300 MHz más en CPU, 100 MHz más en GPU y uno tops más en NPU, hubiese sido mucho más interesante lanzar la comparativa con esta CPU y no con el 258V, que aunque muy capaz, no es el máximo exponente que tiene que enfrentar a AMD. Si se ha hecho así es porque el 288V no está disponible ahora mismo, y como los rojos han escogido portátiles de 14 pulgadas, es posible que no termine de llegar al mercado en ese segmento, puesto que está más pensado a portátiles de gama más alta y más tamaño. Además de esto, y ya para terminar el apartado, hemos detectado que AMD no usa Intel iPlay Ground en según qué pruebas, mientras que en otras sí. Puede ser que no interesase o que fuese irrelevante, o que simplemente quisiesen mostrar el rendimiento sin esta parte optimizada en exclusiva para Intel. Otro detalle a saber es que la opción de Intel usó memorias a 8533 MT barra diagonal S, mientras que AMD usó 7500 MT barra diagonal S, y esto le da una pequeña ventaja a los azules. Sea como fuere, vamos con los datos. AMD Ryzen i9HX 375 vs Intel Core Ultra 7258 VNLM Studio, ¿es más rápida la opción de los rojos? Guste o no sea una comparativa mejor o peor, los datos están encima de la mesa. La diapositiva STX 98 que precede a este párrafo muestra como AMD es hasta un 27% más rápida en tokens por segundo en llama, CPP, donde siempre se mantiene por delante de Intel. La segunda parte de esta diapositiva muestra el TIMETO FIRST TOKEN, es decir, el tiempo en el que se tarda en generar el primer token por cada procesador, en concreto, en el apartado de CPU. AMD afirma que es hasta 3,5 veces más rápida que Intel en hacerlo con su RISNA i9HX 375 bajo LM Studio frente al Intel Core Ultra 7258 V. Al usar la iGPU con VGM, variable Graphics Memory, fijada por cierto en 16 GB según AMD, vemos que igualmente no hay instrucción donde la opción de los rojos pierda con la de Intel en este llama, CPP basado en Vulkan. Hay que especificar que Intel no dispone de VGM en la prueba como tal. La siguiente prueba es todavía mejor, puesto que prueba la aceleración de la iGPU usando en el caso de los azules Intel iPlayground para ello, es decir, están usando la versión más optimizada con Mistral 7B. Aún así, AMD afirma que el RISNA i9HX 375 es hasta un 13,1% superior al Core Ultra 7258 V de Intel. Es cierto que el sector de la IA está abriendo nuevas puertas a todos y que está de moda, pero realmente el número de usuarios que la usan, incluso con llama, CPP es bajo. Pero eso no impide que AMD saque pecho y bata a Intel por márgenes realmente amplios en este campo, aún usando lo mejor que tienen contra la opción de gama media-alta de Intel. Tampoco creamos que el 288 V iba a cambiar demasiado las cosas, ya que el margen es grande, excusas ceros y los datos son los que muestran los rojos. Por tanto, Intel tiene que apretar también en IA, otra tarea pendiente a sumar tras la paliza que le está pegando AMD en todos los ámbitos actualmente. Saludos.